China y Singapur acordaron la actualización de su Tratado de Libre Comercio firmado en 2008. Ambos países también pactaron aumentar los esfuerzos para facilitar la conectividad. El primer ministro chino, Li Keqiang, y el primer ministro de Singapur, Enxel y Sienlong fueron testigos de la firma de la actualización del Tratado de Libre Comercio entre ambos países. Los dos líderes también firmaron documentos de cooperación en conectividad, finanzas, ciencia y tecnología, medioambiente, cultura y aduanas. China y Singapur iniciaron las conversaciones sobre una zona de libre comercio en agosto de 2006. Firmaron el Tratado dos años después en Beijing. El Pacto Comercial abarca el comercio de bienes y servicios, el personal y los procedimientos aduaneros. Ambos países también alcanzaron compromisos más allá de la Organización Mundial del Comercio en cuestiones como los intercambios en asistencia médica, educación y contabilidad. Los intercambios entre personas ayudan a consolidar el apoyo público a nuestra cooperación, los dos países comparten muchas ideas, ambos protegemos el multilateralismo y el libre comercio. También mantenemos la paz y trabajamos para mantener la estabilidad en el mar meridional de China. Singapur y China son socios que piensan igual en muchas áreas, pese a tener contextos y limitaciones diferentes. Pero creo que podemos seguir aprovechando nuestras fortalezas complementarias y profundizar la cooperación para garantizar que la Asociación de Cooperación Integral siga progresando con los tiempos.